Las tres mejores playas de Tenerife, España. Las playas de Tenerife son muy concurridas por los turistas. La isla cuenta con variadas playas según las necesidades, inclusive el estado de ánimo de los visitantes. Conoce las mejores playas de Tenerife. Número 1, Playa de las Teresitas. La playa de las Teresitas se ubica en San Andrés, un mínimo pueblo del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Es una de las preferidas de los santacruceros y de una gran mayoría de turistas de la isla que buscan playas con arena dorada y aguas calmadas. Aunque originalmente no fue siempre así, se necesitó alrededor de 270.000 toneladas de arena importadas del desierto del Sahara para tapar la negra de origen volcánico propia de las Teresitas. Al visitar esta zona encontrarás playas cómodas con servicios y chiringuitos. Generalmente se llena desde muy temprano, especialmente los fines de semana y temporada alta y cuenta con un extenso aparcamiento gratis. Número 2, Las Vistas. La playa de las Vistas es una de las mejores dentro de la isla. Está instalada precisamente en Los Cristianos, en el área sur de Tenerife. Por la excelente calidad de sus servicios, ha sido premiada durante varios años con bandera azul por la Fundación Europa Ambiental. Se fundó en el 2005, enlazada directamente con el Paseo Marítimo, el más largo de Europa sin muros. Playa de las Vistas es considerada fundamentalmente en materia de accesibilidad de aroma. Está llena de hermosísima arena fina y tonalidad rubia. La playa es de al menos un kilómetro de longitud, idónea para que los niños jueguen y se bronceen sin peligro durante todo el día. Sus aguas son serenas e impecables, conjuntamente con los múltiples chiringuitos perfectos para calmar la sed. Número 3, Playa del Boyuyo. Tenerife aloja la playa El Boyuyo, una de las playas más hermosas, ubicada cerca del puerto de La Cruz, constituida por una gran playa principal y una cala pequeña, ambas de negra arena. El ingreso a la playa es bastante limitado. Cuenta con restaurantes, chiringuitos y servicios de renta de hamacas. A pesar de encontrarse al borde de un acantilado, la belleza de sus serenas e impecables aguas te invitarán a quedarte mayor tiempo. Descubrir El Boyuyo es adentrarse en una playa con un encanto natural que te atrapará desde el primer instante. Situado al borde de un acantilado en la zona del rincón, presenta una superficie de arena negra que se mezcla con las formaciones volcánicas adentrándose en el mar. ¿Sueñas con el ruido de las olas y la brisa del mar? Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así, por favor, no olvides dejar un buen like. Y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto, déjala por favor en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.